A un año del primer caso notificado aquí en San José de la Esquina, después de haber pasado muchas cosas, yo lo hablo por supuesto desde el lado de salud, como personal de salud y director del ZANCO de San José de la Esquina, hemos pasado muchas cosas, hemos visto muchas cosas, gente muy conocida, amigos y sanjosesinos que han pasado por esta situación, lamentablemente gente que hoy no nos acompaña a raíz de esta lamentable situación, el saldo de esto, que lamentablemente vamos a seguir estando con esta situación un tiempo más por delante, y a pesar de que ya tenemos a muchos de los sanjosesinos vacunados, es seguir cuidándonos, yo lo dije muchas veces, no tenemos otra alternativa, quiero también hacer un agradecimiento muy grande a toda la gente que desde el ZANCO ha estado colaborando con toda esta lamentable pandemia que nos tocó vivir, a la gente del COE, que también siempre estuvo muy presente, a los voluntarios, que siempre también nos han dado una mano enorme con los seguimientos, con los llamados telefónicos, a todo el personal, vuelvo a repetir, del ZANCO, que de alguna u otra manera siempre han estado al pie del cañón, no quiero empezar a nombrar a la gente para no olvidarme de nadie, es simplemente a todos un gracias enorme, y vuelvo a reiterar a la población a seguir cuidándonos, que todavía tenemos un largo tiempo y un largo camino por delante por recorrer. Hoy estamos aquí en la Plaza San Martín, un día muy lindo, soleado, de invierno, y como verán hay prácticamente muy pocas personas, lamentablemente sería muy lindo verlo colmado de gente, de sanjosesinos, de chicos, de familias, y esperemos prontamente volver a tenerla así llena como nos gusta tenerla, y les pido un poquito más de paciencia y de fuerza y esfuerzo a todos para poder lograr ese objetivo.